Contento, siempre está bueno sumar una plaza, más allá de que sea el clásico rival y uno es... La verdad que yo me crié en el club y soy bastante tatengue, pero más allá, le hace bien al basque, le hace bien a la provincia, le hace bien a la ciudad, así que la verdad que muy contento, después de todo este año de estar parado, la verdad que queremos jugar de cualquier manera, la verdad que se están haciendo todas las cosas para que el torneo se pueda hacer con protocolo y todo, así que este año tiene, este campeonato va a tener un montón de condimentos especiales, así que nada, arrancar con el clásico es uno más, estamos para eso, nos preparamos desde diciembre con el equipo para afrontarlo de la mejor manera y esperemos que así sea. La temporada pasada veníamos muy bien, se había hecho una de las por ahí mejores pases regulares, se venía haciendo de los últimos años, de lo que lleva Oñón y la verdad que se terminó de esa manera. Por ahí te queda el sabor amargo, que no sabés a qué ibas a llegar, pero bueno, te vuelvo a decir, Oñón está para eso y trabaja para eso, ir mejorando año a año, temporada a temporada y creo que ese es por ahí el objetivo, hacer un pasito más. Lo único que va a faltar en el Malvichino va a ser el público, ¿no? Sí, sí, va a ser un escenario atípico, va a ser raro, para uno que es de la ciudad va a seguir siendo el clásico, ver la rojiblanca con la rojinegra es eso, pero sí va a estar ese sabor amargo de que no se griten los goles, vamos a tener que hacer desde el banco mucho ruido para generar ese clima, pero nada, como te digo, el que es de Santa Fe sigue siendo un clásico, se sigue viviendo así y bueno, estamos con, sobre todo los que somos acá y somos hinchas, estamos muy entusiasmados. Felicitaciones.